Este hecho que preocupa a Tucumán, pero que claramente preocupa también al resto del país, este brote de Legionella. Primero, ¿qué es? Exactamente, bueno, una... Desde el COVID creo que nada nos sorprende ya, ¿no? Empezamos a conocer y a reconocer muchas de estas enfermedades, a veces subdiagnosticadas, subregistradas, y que en la Comunidad General no se tienen en cuenta, y obviamente en los ambientes médicos sí, pero que es bueno ahora conocer de qué se trata, porque se puede hacer algo para la prevención. Vamos a comenzar a ver las imágenes, Roxy, si te parece bien, para poder compartir con ustedes qué es la enfermedad del Legionario. Se llama el Legionario porque apareció un brote en una convención de la Legión Estadounidense. ¿Qué es la Legión Estadounidense? Son los veteranos de guerra de Estados Unidos que van en distintas ciudades haciendo convenciones. ¿En qué año fue eso? 76. El año 76, y ahí aparece entonces, por eso se llama en esta legión, la enfermedad del Legionario. Avancemos para mostrar entonces, la causa es la bacteria Legionella Neumofila, que es la que produce la enfermedad, y tiene dos formas clínicas, Roxy. La propia enfermedad del Legionario, que es una enfermedad más grave, mortal, con neumonías realmente gravísimas, y otra que es más leve, que se llama la fiebre de Pontiac, que tiene que ver con el lugar de Michigan, donde también se descubrió esto. Bien, lo que yo le quiero preguntar, ¿siempre deriva en una neumonía bilateral? No, no siempre. Por eso esta fiebre de Pontiac abajo es más leve, y va a depender en muchos casos de la concentración, de la cantidad de bacteria, de las condiciones que tiene la persona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de COVID y decíamos que las comorbilidades aumentaban la posibilidad del riesgo de terapia intensiva y de muerte? Bueno, en este caso es lo mismo. Si sos fumador, obesidad, si tenés problemas respiratorios crónicos, o sea, si tenés enfermedades, comorbilidades, obviamente puede ser más grave, y ahí llevarte a la neumonía. La otra es más leve, es casi un cuadro gripal que se supera rápidamente. Esto es lo que nos interesa y queremos todos prestar atención. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son como una enfermedad infecciosa, obviamente, la fiebre es muy alta, 40 grados, tos, hay una dificultad respiratoria para respirar, hay dolores musculares y mucho dolor de cabeza. Y obviamente lo que más nos va a interesar ahora para que podamos ver es cómo se contagia, porque de esa manera vamos a poder hacer la prevención. Vamos a ver estas imágenes entonces para... Claro, porque estoy viendo que los síntomas son síntomas comunes a otras enfermedades también. Exactamente, como siempre las enfermedades infecciosas tienen esta posibilidad. Mira, Roxy, ahí está cómo es el tema. Vos sabés que hay en estos sistemas de agua, en los edificios, en los grandes centros, en donde hay lugares donde cisternas, tanques de agua, en donde por ahí el agua está más quieta, y obviamente ahí a una temperatura adecuada puede empezar a progresar, por eso ahí se coloniza estos sistemas de almacenamiento y distribución de agua. Pero ¿qué ocurre con esta bacteria? Esta bacteria ingresa por vía aérea, vía respiratoria. ¿Y qué tiene que verle al agua? Porque a través de, por ejemplo, las duchas, las canillas, los hidromasajes, se puede aerosolizar. Yo voy a pedir, por favor, Silvita, me permití porque quería hacerlo gráfico, esto me parece interesante. Sí. ¿Qué es aerosolizar? Miren, ¿se acuerdan? Ustedes lo ven todos los días cuando hacen esto. Eso es. O sea, aerosoliza el líquido y de esa manera queda la bacteria en cada uno de los cositos de agua, de las burbujitas de agua, y eso es lo que inhala el paciente, y eso es lo que llega al pulmón, y eso es lo que provoca la enfermedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantener libre los tanques de agua, los sistemas, las torres de congelamiento, de enfriamiento, que a veces usan los aire acondicionados en los edificios, y obviamente lograr que cloricloro, todo lo que tiene que ver con la limpieza de estos sistemas de agua. Doctor, usted dice mantener libre. ¿Mantener libre de qué? De la bacteria. De la bacteria. Y la bacteria uno la va a mantener libre si la mantiene higienizada, con cloro, que el agua no esté estancada mucho tiempo, que se mueva, que se movilice, y eso ayuda. Hay una última cosa ahí abajo, en la placa, si la podemos ver, por favor, que me parece que es muy interesante, más que interesante, importante, que es que no se transmite de persona a persona. Bueno, eso es muy importante. Fundamental. ¿Por qué es importante? Porque no va a haber algo como el COVID, que vamos a tener una cosa nacional, y que Tucumán va a pasar a Santiago, de Santiago de Córdoba. No va a ocurrir eso. O sea, nos quedemos tranquilos. Es un brote localizado en Tucumán, en este hospital quizás se conoce la causa, se hicieron los cultivos y se determinó que es la legionaria. Que ha provocado 6 muertes, pero tiene 22 casos de contagio, ¿no? Exactamente. Por eso es la preocupación. Claro, por supuesto. Y que nos ponen alerta para nosotros poder trabajar ahora, en los grandes edificios, en el centro, para lograr la prevención y evitar que estos episodios ocurran. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la legionaria también. Pero, ¿podría darse que, por ejemplo, en Córdoba tengamos un caso aislado? Sí, seguramente hemos tenido. Lo que pasa, insisto, está subregistrada esta enfermedad. No está muy registrada. A veces no se llega al diagnóstico, porque no se hacen los estudios. Pero, bueno, obviamente está subregistrada, pero los especialistas, los infectólogos, la conocen muy bien y saben cómo tratarla, porque tiene tratamiento. Con antibióticos tiene tratamiento. Y lo otro que le quería preguntar, entonces, ¿no es necesariamente una bacteria intrahospitalaria? No, no, no. Puede estar en un hospital, como en este caso. Pero puede estar en un edificio. En el edificio donde vivo yo puede haber también en los tanques, si no se higienizan y esa cosa pasa. Y cuando me voy a duchar, aerosolizo, se aerosoliza y de esa manera voy a inhalar la bacteria. Un jacuzzi, un hidromasaje, eso que se utiliza también, que puede ser también otra causa. Bueno, claro, usted dice todo esto y en realidad me parece que lo que enciende es en nosotros una especie de señal de alarma, porque usted está hablando, por ejemplo, de una bañera, de un jacuzzi, de los tanques de agua que están en todos los edificios, cosas con las que convivimos todos los días, doctor, ¿no? Sí, hay que higienizar eso, hay que mantenerlo, no hay que estar estancado. Recuerden decir, la foto de los tanques de agua de este hospital en Tucumán, estaban tapadas con bolsa de plástico. Claro. O sea, había una cosa rara, hay un antecedente raro que generalizó esto. Es una enfermedad que tiene, en Estados Unidos le da mucha importancia, acá también hay incluso informes del Ministerio de Salud de la Nación acerca de la pandemia, de la legionela también. O sea, hay que conocerla y tratar de mantener la limpieza, que eso me parece lo más importante. Bueno, gracias, doctor, por toda esta información.